Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos así es el proyecto Tesla Rosa, el extraño caso de este Ferrari Tesla Rosa que quiso ser un Tesla y bueno, la inversa mayoría como yo por ejemplo considerará por siempre un sacrilegio transformar un coche deportivo como este en uno totalmente eléctrico y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, cuando uno piensa en los coches 100% eléctrico lo primero que se le viene a la mente son vehículos como los modelos de Tesla o los V&D y nunca un coche super deportivo y bueno, aquella premisa es la que quiere cambiar la compañía británica Electric Classic Cars que se propuso modificar algunos coches y automóviles históricos para que puedan seguir circulando por las grandes ciudades que se verán afectadas por las restricciones de movilidad y bueno, para muestra el Ferrari de esta rosa que se muestra aquí aunque nadie lo crea se mueve únicamente con electricidad y bueno, nadie diría que bajo el capó de este automóvil ya no hay un motor tipo V12 de 4.943 centímetros cúbicos que tenía como potencia 390 cv y como par 490 nm en su lugar ahora hay uno eléctrico que tiene 600 cv de origen Tesla que tramite toda la potencia hacia las ruedas posteriores como en el original y bueno Electric Classic Cars habla de que el par es bastante superior y mejora las prestaciones de este tipo V12 y bueno, esto queda reflejado en la medición del 0 a 6 km por hora donde este Tesla Rosa requiere solamente 4,5 segundos mientras que el Ferrari Tesla Rosa con su motor tipo V12 detiene el cronómetro hasta llegar a los 5,3 segundos y bueno, el Ferrari del diseño de este modelo no se vio prácticamente alterado en esta cuestionable transformación de la que muchos no quieren saber nada ya que considera que atenta contra los principios de este supercoche y bueno, Electric Classic Cars habla que su coche, que su automóvil tiene una adaptación que apenas incrementar el peso original no existe un dato exacto esto es cuestionable porque la batería de este Tesla Rosa tiene 60 kWh lo que fácilmente añade entre 400 y 500 kg al conjunto y bueno si aseguran que existe un mejor reparto de peso lo que ha tenido que añadir un control de tracción, una actualización de la suspensión y un diferencial de deslizamiento limitado y bueno la autonomía máxima de este modelo llamado Tesla Rosa tiene 241 km y acepta cargas hasta 150 kWh gracias al cargador CCS y bueno lo que tampoco es oficial es el precio de transformar un icono automotriz como el Ferrari Tesla Rosa en un coche deportivo a pilas y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao